Oiga Candiero Sírvame una botella Porque me muero sin ella Sírvame una botella Esta botella te pido Me sirve por solo un rato Para ver si así me olvido De ese amor tan ingrato Ponga a tocar la ropola Y que toquen mis canciones Para acabar mi botella Y olvidar así mis pasiones Música Esta botella te pido Me sirve por solo un rato Para ver si así me olvido De ese amor tan ingrato Música Ponga a tocar la ropola Y que toquen mis canciones Música Para acabar mi botella Y olvidar así mis pasiones Música 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 Música